¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al segmento de deportes acá en Cable Noticias. De inmediato le contamos que se cumplió finalmente el objetivo de la diligencia de San Antonio Unido y se pudo retener a Johans Dulcién Negra, volante de creación y máximo artillero. Las dos últimas temporadas de San Antonio Unido firmó por un año más y se queda, por supuesto, en la Casa Lila a la espera de la contratación de un nuevo entrenador. Es de esperar que esta contratación se pueda materializar ya en las próximas horas ya que de lo contrario costará mucho comenzar a realizar o a generar este plantel de la temporada 2014-2015. Plantel que va a buscar claramente como objetivo principal el ascenso a la primera vez. Conversamos con Johans Dulcién Negra y también con otro que podría continuar en San Antonio Unido. Se trata de Jaime Lobos. Esta es la nota de nuestro departamento de prensa. Luego de diversas reuniones y de rechazar suculentas ofertas de deporte a la Serene de San Luis de Quillota, Johans Dulcién Negra se queda en San Antonio Unido. Talentoso delante de creación que por su apego a la ciudad, cariño a la gente y amor por la camiseta Lila pretende hacer de esta campaña una temporada inolvidable para armar un buen plantel con el que logren conseguir el ascenso a la primera vez. Bueno, las predicciones obviamente son poder subir. Se está haciendo un proyecto en el cual la idea es lograr el ascenso. Ahora sí creemos que hay que mejorar muchas cosas. En eso estamos trabajando y de igual manera estamos viendo la posibilidad de buscar los jugadores adecuados para que el plantel pueda ser un poco mejor que el del año pasado y podamos subir a la primera vez. Con el objetivo en la mente, Johans pretende que la dirigencia Lila también pueda trabajar de manera rápida para presentar pronto al nuevo entrenador y con esto comenzar a conformar ese plantel que busque dejar atrás más de 30 años o fuera de la primera vez. Campeonato que será especial para el fantasista. Esto por la responsabilidad que tendrá en este campeonato, donde será el capitán. Y defendiendo en un tercer torneo la tricota del cuadro del Timon y la Gaviota. Muchas veces lo he dicho que estoy muy cómodo acá. Cuando uno está cómodo uno rinde mejor. La verdad sí que ahora, bueno, cada vez que pasa un campeonato uno va asumiendo más roles más importantes. Ahora me toca quizás asumir un rol más importante de liderazgo y la idea es no defraudar. Quizás hay mucha más presión, pero creo que estoy capacitado para poder afrontar ese desafío y mi idea es irme a San Antonio subiendo al equipo a primera vez o a primera vez. Quien también podría continuar en la Casa Lila es Jaime Lobos, volante de contención con pasado Neverton y que la temporada pasada también estuvo en el plantel del SAU, llegando a la mitad del campeonato, donde ahora espera sellar lo antes posible su vínculo con la escuadra de la provincia. Sí, esa es la idea. Estamos en los trámites o viendo con los dirigentes si puedo seguir. Estuve el año pasado y la idea es seguir, seguir todo este año completo, porque el año pasado, como saben, llegué a la mitad del campeonato. Y ahora la idea es estar desde el principio y jugar en todo el campeonato y poder cumplir el objetivo que va a ser subir a primera vez. Campeonato que se inicia el 23 de agosto y que por ahora tiene a San Antonio unido sin entrenador, por lo cual es necesario presentar pronto al nuevo estratega, para que comience a trabajar con el equipo Lila. Campaña que estos dos jugadores ya señalan que darán todo para que los sanantoninos los acompañen desde el inicio del campeonato. El llamado es que nos puedan apoyar, que puedan confiar, o sea, como lo han hecho, pero quizás mucho más, yo creo que la gente pueda apoyarnos mucho más y que todos juntos podamos ayudar a San Antonio unido y que se pueda meter a la Grandes Ligas. Llamado a la hinchada Lila para que puedan alentar al Sau, desde el primer y hasta el último segundo del campeonato, para de esta manera seguir sumando apoyo en una temporada en la cual pretenden conseguir el tan anhelado ascenso a la primera vez.